Así se movían las papeletas. Abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas. El voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral. No ha sido así en absoluto. Esta era la forma. Dígame que no podría generar sospechas y que no invita a reflexión. Este descontrol se presta a irregularidades. Cualquiera podría cambiar votos. Tiene más control y seguridad un paquete de Amazon que los votos por correo. Recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Esto es un vídeo que ya lo pusimos ayer amigos de los amigos. Que no te engañen, del canal que no te engañen. Pero es importante ponerlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque aquí hemos estado dos meses avisando a los partidos políticos que se vigilara el voto por correo. Que pusieran denuncias en la Junta Electoral porque el voto por correo estaba en manos del íntimo amigo de Pedro Sánchez. Ese señor que dirige correos que lo está arruinando. Pues es su íntimo amigo el que dirigía correos. Hemos visto fallas en la seguridad. ¿Han visto ustedes cómo se transportaban según este vídeo el voto por correo? Hemos visto el vídeo de cómo el centro logístico de correo estaban directamente protegido por un señor de seguridad. Lo dijimos, se avisó, lo publicó también OK Diario amigos. Y se pusieron medidas para que el voto por correo por lo menos estuviera custodidado. Y luego ya no hablemos del desbarajuste que hubo con el voto por correo. Que ahora han llegado a 150.000 más papeletas de gente que la había solicitado y que habían ido y que no estaba la persona en casa. O sea, más de 300.000 personas, 250.000 personas en total se quedaron sin votar después de solicitarlo. Y eso según los datos por correo. En algún momento los partidos políticos cogieron y pusieron un centro de información, de denuncias, para saber toda la gente que no ha recibido esa papeleta y que no pudo votar. En algún momento se hizo alguna gestión para evitar cualquier tipo de percance en estas elecciones. No, no. Era el verano azul y era el momento de darse cachiporrazos entre unos y otros. Y luego llega la sorpresa. Que ya la adelantaba Sánchez. Que decía públicamente que me acusarán de puchedazo. Y la última semana les ha avisado, cuando Sánchez dice que va a haber una sorpresa, es que va a haber una sorpresa. Y claro, dicen, no, es que las encuestas de Tezano decían que iba a ganar. Pero si es que a Tezano no se quedan las encuestas ni nadie, amigos. Lo que ha pasado el 23 de julio es como si ustedes encuentran a un señor lleno de sangre y con un cuchillo en la mano, y llegan a la casa y ha desaparecido la mujer, pues todo el mundo tiene indicios o evidencias de que puede ser que ese señor haya acabado con la vida de la mujer. Eso sí, todavía no hemos descubierto el cadáver, pero los indicios nos indican que ese señor ha podido hacer eso. Y estos que dicen que Sánchez va a durar, que en diciembre, que no, que su gobierno no va a durar, que no sé qué. Miren, señores, les voy a hablar, a ver si se enteran ya de una vez estos políticos con que se están enfrentando. Pedro Sánchez no es un tipo, un político al uso, un político que las reglas democráticas las respete. No, señores, no. Pedro Sánchez es un tipo que ha sido capaz de falsificar una tesis doctoral. No de falsificarla, sino que unos negros le escribieran esa tesis electoral, según han indicado todos los medios de comunicación. Y él no ha podido decir lo contrario. Pedro Sánchez es un tipo que ya dio un pucherazo en las primarias del Partido Socialista, les pillaron metiendo los votos en las urnas a manos llenas. Pedro Sánchez es una persona que ha pasado ya todos los límites. Se relaciona con terroristas, con golpistas, con delincuentes, con todo el trasfondo, o sea, con todo lo peor de la política. ¿Ustedes creen que le va a temblar darle un pucherazo a estos de la derechita cobarde y los de la derechita valiente? Pues no, si no tiene ningún tipo de escrúpulos. Si Pedro Sánchez viene directamente del bascurero venezolano. Y claro, dice, no, no va a durar, no, es que no sé qué, es que la tendencia... No, señores, Pedro Sánchez ha venido a quedarse. Y si este señor ve que después de lo que ha pasado no dice nada, no levanta la voz nadie, va a decir, esto es jauja. Esto es jauja. Y presuntamente va a hacerlo una y mil veces. Porque claro, ver las evidencias... Ayer hicimos un programa, amigos, que había unas evidencias clarísimas, que había que investigar, que había que verlos. De hecho, la Junta Electoral Central, como se han levantado series sospechas, pues va a hacer el recuento de las actas. Claro, siempre decimos, si verdaderamente la falla, la seguridad y donde sale el pucherazo es en los data de Indra, pues lógicamente ahí, ahí no van a encontrar, van a encontrar el fallo y dónde está el error de los votos. Pero si el puchero viene ya preparado de antemano en correos, no va a encontrar nada la Junta Electoral, que es lo más probable que pueda pasar, porque si no estarían los socialistas tirándose de los pelos. Pero lo que es una vergüenza es que los medios de comunicación, ningún medio de comunicación, esté hablando de esta situación. Ningún periodista de estos que se dan pecho, golpes en el pecho, y que llevan 14 pulseras con la bandera de España, tiene valor ni siquiera a decir que está pasando esto, a denunciar estas evidencias, estos indicios. Porque le preocupa más su carrera profesional que defender a la patria. Y que digamos de los partidos políticos, vamos, los partidos políticos ya es de chiste, amigos. Entonces, claro, ¿con quién se encuentra Sánchez? Sánchez se encuentra que no hay nadie enfrente. Dice, pero si estos son pajaritos, estos pajaritos me los como yo, si no hay nadie enfrente, que me diga nada y que haga nada. Y sí, ha hecho durante cuatro años, después de hacer fechorías de todo tipo, no ha tenido nadie enfrente. Y ahora no veo que vea gente. Les voy a decir algo, ¿saben ustedes que la sensación y lo que nos dicen de los diferentes partidos políticos, nos dicen, sí, creemos que nos han dado un pucherazo? Y cuando les dicen, oiga, pues denúncienlo, denúncienlo, dicen, no, claro, es que necesitamos tener, agarrarlo por aquí, por allá, por allá, porque si no la izquierda se nos hincha encima. A la izquierda le tiene que dar lo mismo. Lo importante es España. Que como este tipo se ponga ya a gobernar y le funcione lo que supuestamente ha hecho, amigos, es que como él decía, voy a estar hasta el 2030. Que nadie piense que cuando Sánchez salga al gobierno, Frankenstein 2.0, va a caer en diciembre, que no va a caer en diciembre. Que ya se encargarán estos, estos trileros, estos cuatreros, de llegar a acuerdos entre ellos. Y lo van a hacer una y otra vez. Ya hemos visto la Esquerra Republicana. ¡Vildo, amigos! A disposición de Sánchez. ¡Abraz Juns! Entonces, ¿qué creen ustedes cuando la democracia se está siendo prostituida por un tipo que es capaz de hacer lo que hace? Y además, pacta con los enemigos de una nación. Pues evidentemente, lo que va a pasar es lo que pasó en otros países de Hispanoamérica. Y luego, nos lamentaremos, y luego diremos, ¡oh! ¿Cómo pudo pasar esto? Pues pasando. Cuando los hombres buenos no hacen nada contra el mal, el mal triunfa. Y cuando una nación, como la nación española, no hay nadie que la defienda, como pasó en el año 1808. Cuando las instituciones de esa nación, el ejército, el rey y la iglesia católica se pusieron del lado del invasor, fue el pueblo, el pueblo español, que se tuvo que levantar y dejar su sangre porque había sido traicionado por sus instituciones. Aquí pasa algo muy parecido. El pueblo español está siendo abandonado por sus instituciones y por sus supuestos defensores. Porque que en todo el mundo calle, que todo el mundo esté con la boca tapada, me parece un insulto a la inteligencia. Y además, ya lo vemos. Todo el mundo de vacaciones. ¡Venga! ¡Viva la fiesta! ¡Viva el verano azul! Y viva, viva la traición a nuestra querida patria. Y como siempre, amigos, siempre les digo, me quieren acompañar a esta gran rebelión que empieza en estos instantes. Porque con nosotros va a estar el gran Daniel Lacalle. También estará con todos nosotros en el programa de hoy. Juan de Dios Dávila. Junto a Juan de Dios Dávila, nuestro sociólogo de cabecera, el señor Gávule. También estará nuestra alcaldesa, la nueva alcaldesa de Torrodones, Almudena Negro. Y Luis Cueto, junto a Luis Martín, que analizarán todas las noticias que tenemos hoy. Recordarles que nos pueden ver en TTT Madrid, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Gallega, en Guadalajara, en Murcia, en Sevilla, en Islas Canarias. A través de la aplicación en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Y si no tienen un televisor inteligente, pues cómprese un Fight TV Stick compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Si ustedes, lógicamente, no tienen este tipo de tecnología, pues vaya a cualquier tienda y lo pueden hacer. Y además, nos pueden ver a través de Roku y de las redes sociales, tanto de Facebook, Twitter como YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar todos los mensajes al teléfono de WhatsApp, que viene en pantalla al 669-728-673. Ahí pueden mandarnos sus opiniones y, sobre todo, tendremos muchísimo en cuenta. Y vamos a empezar, porque ya el foro de Sao Paulo le felicitó a Pedro Sánchez cuando acabó con la dispersión de los asesinos de ETA. Ahora, 19 parlamentarios británicos han felicitado al sátrapa de la Moncloa por acabar con esa dispersión. Lo que está pasando ahora mismo y lo que hemos visto en el Parlamento Europeo, cómo el Partido Socialista votaba para blanquear a la ETA, es una campaña internacional del señor Sánchez para presentarse ante el mundo tapando los tapujos y los trapos sucios de sus socios. Y todo el mundo lo critica. ¡Qué malo es Sánchez! ¡Qué malo es Sánchez! Está blanqueando a la ETA, está blanqueando a sus socios, a Puigdemont, a la izquierda republicana, a los comunistas. ¡Qué malísimo Sánchez! Y yo digo, ¿y quién tiene que denunciar eso qué hace? ¿Y dónde están los políticos que hemos dicho que defiendan la nación denunciando eso? Porque es que no los veo. Es que cada vez que jugamos una partida con este señor, no la gana siempre. Pero no la gana porque van como bobos ante el típico trilero, le mueve la bolita, le mueve la bolita y ¿dónde está la bolita? Y no se entera dónde está la bolita. Y mientras tanto peleándose los unos y los otros. Ya está bien, hombre. Ya está bien. Que aquí nos estamos jugando, los que queremos a esta nación nos estamos jugando, o por lo menos todos nos estamos jugando, pero que lo queremos a esta nación no podemos permitir ya que se blanquee a los etarras, a los golpistas, a Puigdemont, a los marxistas, a los bolivarianos y a toda esta patulea. Porque, en definitiva, amigos, ¿saben ustedes lo que pasa en este país? Que algunos viven muy bien a costa de nuestros impuestos y parece que les gusta ser el partido de los campesinos. Algunos les gusta ser partidos campesinos porque ni siquiera aspiraban a ser más. Por eso, amigos, por eso, amigos, tenemos que ponernos todos a una. Esa sociedad civil que siempre es reivindicado, olvídense, tiene que saltar. Tendrían que estar ya la gente en la calle después de lo que está pasando. Tendrían que estar gritando y manifestándose. Sobre todo para defender la dignidad de España que algunos, por comodidad, no quieren que se defiendan. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar con muchísimas noticias que tenemos que contarles a todos ustedes. Y con esta noticia que habla lo siguiente, dice, no solo son los peajes en las autovías, dice, el torpeo de impuestos que Sánchez ha prometido a Bruselas. Claro, no solo van a ser las autovías, donde van a sacar 5.000 millones de euros de su bolsillo, sino que encima, si ya estaban los impuestos, era un saqueo, ahora le van a subir a ustedes malos impuestos. Todavía malos impuestos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero, a don Daniel Lacalle. Buenas noches, don Daniel. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Daniel. Te voy a hacer primero una pregunta. ¿Qué te parecieron esos resultados tan sorprendentes del 23 de julio? Bueno, pues preocupantes, ¿no? El centro derecha suma 11,1 millones de votos. En el pasado, cifras similares, 11 millones de votos, eran más o menos 180 diputados. Se han perdido muchos votos que no se han convertido en escaños y, obviamente, pues eso ha generado el nivel de problema que tenemos ahora, que estamos viendo todos, ¿no? Pero, claramente, el análisis que habían hecho muchas casas de análisis y de encuestas, y el mío propio, de trasvase de votos del PSOE al PP, no se ha dado. Daniel, bueno, la pregunta era, y vamos por otro lado, va a haber el tema de peajes, que va a suponer casi 5.000 millones más de ingresos para el Estado, pero, además, Sánchez ha prometido una batería de nuevos impuestos a Europa que directamente va a hacer que la clase media diga directamente basta, ¿no?, aquí en España. Bueno, es que en todo este debate económico y político de los últimos meses se ha hablado de los fondos europeos como si viniesen de la nada, una especie de maná caído del cielo. Los fondos europeos hay que pagarlos y los compromisos a los que ha llegado el gobierno para pagar esos fondos europeos es una batería de un aumento masivo de impuestos por la parte, además, por la que nadie se puede escapar, que son los impuestos indirectos, ¿verdad?, peajes, impuestos al plástico, impuestos al azúcar, bueno, les ponen nombres impuestos a no sé qué, pero no dejan de ser impuestos a todos los ciudadanos. Entonces, van a venir muchos, muchos, y los ciudadanos, pues, sorprendentemente, han votado que como si eso no fuese un problema. Daniel, quiero leerte otra noticia que también es muy alarmante. Dice, la seguridad social está quebrada. Dice, 48.000 millones de déficit y 100.000 millones de deuda. ¿Cómo vamos a solucionar esto de la seguridad social? ¿Y cómo se van a garantizar las pensiones cuando está totalmente en bancarrota la seguridad social? Bueno, lo primero que hay que hacer es decir la verdad, ¿no?, que es eso, que es que la seguridad social, si quitas las transferencias que recibe de un Estado que es deficitario y que tiene una enorme deuda, tiene un déficit anual del 4% del PIB, como tú bien has dicho, 40 y pico mil millones, y que se ha triplicado la deuda de la seguridad social, que está en 106.000 millones. Una vez que sabemos eso, tenemos que entender qué es lo que hay que hacer para que la seguridad social sea sostenible. Lo primero, por supuesto, es no tener un sistema que sube las pensiones de manera completamente desligada de los ingresos que recibe, que es lo que ha pasado en esta última. Las pensiones deben subir de acuerdo a la caja y lo que se va generando. Lo segundo es atender a por qué el sistema está como está. España tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y de toda la OCDE, y España tiene además unas cotizaciones sociales que son elevadísimas y que no cumplen con el objetivo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es pensar en el sistema de la seguridad social de otra manera. No desde el punto de vista extractivo y confiscatorio, que claramente no está funcionando, sino desde un punto de vista de atraer mayor inversión. Es decir, porque aunque suene muy mal, se necesitan muchos más ricos, se necesitan empresas mucho más grandes y se necesita mucha mayor inversión para tener pensiones sostenibles. Pues, don Daniel Acalle, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Y ya, imagino que va a coger usted las vacaciones, ¿no? Ya nos tomamos vacaciones, efectivamente, unos días. Igualmente, espero que muchos de vosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Que pase usted unas felices vacaciones y un fuerte abrazo. Y cuídese mucho. Buenas noches. Buenas noches. Y, amigo, vamos a seguir presentando a nuestro invitado, que está aquí ya, don Juan de Dios Dávila. Buenas noches, don Juan de Dios. Buenas noches. Don Juan de Dios, es pregunta obligada, porque usted, hasta aquí previamente, hablamos una y mil veces de los problemas que había de seguridad en el voto por correo. Veíamos vídeos como centros logísticos de votos por correo estaban vigilados por un señor con una porra, ahí el hombre a su aire. Hemos visto vídeos al inicio del programa como el traslado de los votos por correos, pues, bueno, tenía menos garantías que un traslado de un paquete de Amazon. Después de todo esto que hemos avisado, ¿por qué los partidos políticos no pusieron el grito en el cielo ante la Junta Electoral Central? Sobre todo, para que no garantizar unas elecciones totalmente limpias. Porque, claro, ahora ya sabemos que la Junta Electoral Central ha dicho por primera vez en la historia que va a hacer un verdadero recuento porque no se fía de los datos de Indra ni de Marlaska. Pero, claro, si ha habido fraude, puede venir por dos lados. Por el lado de la data de Indra, que ha cambiado los votos, pero si el puchero ya viene preparado de correos, aunque haya recuento entre la Junta Electoral Central, ya no se va, digamos, a detectar. Y eso lo tenían que haber hecho los partidos políticos antes de llegar a las elecciones. Haber montado un enlío, denunciado en Europa, manifestaciones. Algo más potente. Porque ahora, miren, lo que tenemos. España está a punto de caer en una auténtica hecatombe. Bueno, no le puedo decir que no. Sí es cierto que España se ha encontrado con el peor presidente del gobierno que ha podido tener, probablemente en toda su historia, junto con Fernando VII. Y, claro, bueno, pues la sombra de la duda ahí está. Y es algo increíble, que en Europa, en el siglo XXI, en un país democrático, este presidente consiga incluso generar esta duda. Porque al final hay que tener claro que el responsable de ello es el presidente del gobierno. Es decir, lo que estamos diciendo, evidentemente hay una labor subsidiaria del resto de los partidos. Subsidiaria en el sentido de que si se ven dudas razonables, pues los partidos políticos, POX en mi caso, es quien debe de decirlo. Sí que hemos pedido el recuento absoluto. De hecho, hoy se está realizando. Y, bueno, pues la sombra de la duda de la custodia de Correos pues es una mancha más. Pero es lo que me hace a mí tener todavía más dudas de que el puchero ya venía preparado. Cuando ustedes piden el recuento de los votos ante la Junta Electora Central, ¿qué es lo que dice la Lora? Hay que recontarlo porque los resultados del 23 de julio son provisionales. Son provisionales. Y se lo ha dicho directamente a la Junta Electoral, a la señora Malasca. O sea, sus datos son provisionales, son indicativos. Si no han montado la Junta Electoral Central, que también está controlada por el señor Sánchez, hay que decirlo. Si no han montado ningún espectáculo, es que me parece que la paella ya estaba preparada de antemano y bien preparada para comérsela y que no se pasara. Puede ser. Es una duda que no podremos despejar debido a que las sacas de votos efectivamente no han estado custodiadas como deberían haber estado. Nosotros hemos sacado a lo largo de la semana y lo voy a hacer... Usted es una persona que lleva mucho tiempo en política, ha pertenecido al Partido Popular, ahora es el presidente de Guipúzcoa de Vox. Hemos sacado los datos de la gran diferencia que había entre los resultados en el Congreso y en el Senado. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, en el 2019, el Partido Socialista le saca en el Congreso al Partido Popular 1.800.000 votos. Y la diferencia en el Senado de senadores es de 12 senadores. Sin embargo, en el 2023, el Partido Popular solo le saca 300.000 votos al Partido Socialista y la diferencia de senadores es de 48. ¿Esto cómo se puede dar? Porque sociológicamente lo que está claro es que la mayoría de la gente que vota al PP, al Congreso le vota al Senado, igual que la gente que vota a Vox, igual que la gente que vota al Partido Socialista. O sea, según esto, casi 800.000 personas que han votado a Sánchez en el Congreso, luego lo han votado al PP en el Senado. ¿Esto cómo se puede comer? O sea, ¿cómo nos pueden meter esta morcilla? Bueno, pues lo que usted está señalando es parte de lo que entiendo que es la duda razonable que usted está poniendo encima de la mesa. Mira, ahí tenemos los datos, están saliendo los datos, para que lo vea toda la gente. Eso serían los datos del Partido Popular, que sacó 8 millones de votos, el Partido Socialista 7.769.000, hay una diferencia de 300.000 votos aproximadamente, senadores 120 para el PP, 72 para el PSOE, diferencia 48. Y luego las elecciones de 2019, ahí lo tenemos, el Partido Socialista le saca casi 1.800.000 votos, y senadores el Partido Socialista 92 y el PP 84. Una diferencia de 12. Bueno, yo le pregunto a usted, usted es una persona que está en política y tiene unos conocimientos muy amplios. A ver qué explicación lógica nos pueden dar. Yo no tengo la explicación. Lo que sí que entiendo es que esto le genera a usted la duda compartida, muy probablemente por muchos ciudadanos españoles, en cuanto a qué es lo que haya pasado, porque aparentemente no tiene mucho sentido que votes a un partido diferente, o muy diferente, en el Congreso y al Senado. Es decir, puede haber un trasvase de votos que al Congreso estén votando al PSOE y que al Senado digan, oye, pues a Sumar o a Podemos o a alguno de izquierdas, pero no es muy normal que una persona que vote a Sánchez en el Congreso, en el Senado vote Partido Popular. Y eso, bueno, pues alimenta una duda razonable. Una duda razonable. Luego iremos sacando más dudas razonables. Por ahí hicimos un programa que yo creo que es un programa que dejaba mucho blanco sobre negro, quedaba bastante claro, pero hoy seguiremos incidiendo sobre ello. Porque mientras tanto, yo quiero preguntarle a usted, como líder del Partido Conservador y españolista en Vasco-Hongadas, qué opina del siguiente vídeo. Dice que el líder del PSOE vasco dice que hay que adaptar la Constitución a las nuevas exigencias nacionalistas. Escúchenlo. En estos momentos tenemos una Constitución que no va a permitir hacer nada de lo que van a exigir algunos de los partidos nacionalistas. Yo creo que es mucho mejor que vivamos juntos, que consigamos un modelo territorial que nos permita vivir en concordia, con una buena convivencia y que nos permita a cada comunidad autónoma desarrollar nuestras políticas dentro de un modelo de autogobierno que nos permita autogestionarnos, como por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí en Euskadi. ¿Han visto ustedes este señor? ¡Eneco! ¡Eneco! ¿Qué es lo que dices, Eneco? O sea, que tenemos que coger y cambiar la ley para que tu líder supremo siga de presidente del gobierno de por vida, ¿no? Tenemos que cambiar la ley, hacer leyes ad hoc para que los golpistas, para los que quieren destruir la nación y los traidores, pues se sientan cómodos al lado del señor Sánchez. Bueno, el señor Eneco, ¿qué Eneco significa Íñigo? O sea, Íñigo, lo que nos está diciendo es lo mismo que pactó Guiguren, el Partido Socialista Obrero Español en tiempos de Zapatero, con ETA, con la cúpula de ETA, de la banda terrorista y asesina ETA. Es una negociación que hizo el Partido Socialista Obrero Español con ETA y está recogido en un libro que se llama ETA, las claves de la paz. Ahí, Guiguren, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, explica lo que negoció y una de las cosas que negoció, además de la derogación de la doctrina Parot, que por cierto la concluyó el Partido Popular, o el tema de la legalización de un partido político si abandonaban el asesinato, que es lo que se hizo en tiempos de Zapatero con Bildu, que tiene sentencia en firma del Supremo por las pruebas probadas, valga la redundancia en el juicio, pruebas que aportó la Guardia Civil, entre ellas conversaciones grabadas a los jefes de la banda terrorista ETA en la que indicaban qué personas tenían que ir en las listas de Bildu, bueno, eso que se ilegalizó por una sentencia del Supremo que luego fue suspendida por una sentencia del Tribunal Constitucional que no forma parte del Poder Judicial sino que es un tribunal político, eso se hizo en tiempos de Zapatero y otro de los temas que pactó era precisamente la independencia de facto y lo que Guiguren les prometió era que la Constitución iba a ser sobrepasada por unos estatutos de nueva generación que se declarasen constitucionales pero que de facto estuviesen superando a la Constitución. eso fue el Estatuto de Cataluña que se aprobó que Zapatero dijo que aprobaría el Estatuto que fuese en el que entre otras cosas bueno, pues se blindan ríos o en fin las políticas de lingüísticas etcétera. aquí también el Partido Socialista Obrero Español que sepa la gente que ha votado el Partido Socialista es decir la gente que ha votado el Partido Socialista ha votado esto ha votado el pacto con la banda terrorista ETA no es que lo quieran pero de facto que no sabe que le ha votado pero de facto o que votó algo y hay duda razonable de que ese voto haya llegado correctamente que esas personas tienen que saber lo que han votado y además quieren confundir parece que el problema es un problema de organización territorial no, no, no el problema de ETA el problema de los socios del Partido Socialista Obrero Español de Sánchez de Zapatero de todo el Partido Socialista o sea esto no es que haya un socialismo bueno uno malo la historia del Partido Socialista que es pacto con la banda terrorista ETA y bueno no es un problema territorial es un problema de libertad es un problema de dignidad es un problema de raíces es decir es que el vasco no puede ser español pero oiga pero si es que no hay vasco que no sea español esto es como decir que tengo agua que no moja no, el agua moja siempre el vasco es español está intentando decir no, es un problema sencillamente de organización que no es un problema de organización territorial que es un problema que han asesinado para acabar con la libertad ese es el problema eso es con lo que ha pactado el Partido Socialista y el que ha votado al Partido Socialista pensando que estaba votando apoyo al hombre débil apoyando a la justicia social no va a haber nada de eso lo que va a haber es el pacto con la banda terrorista ETA eso es lo que va a haber esa es la realidad vamos a continuar y vamos a continuar con ese vídeo que han salido esas grabaciones que han salido que dicen que directamente ha habido una bronca entre el juez y un imputado que destapa las irregularidades del origen del caso Tito Berni vamos a escucharlo pero también es inaceptable que todos los candidatos de Sánchez se caen yo no voy a optar por el SIN no tengo por qué seguir lo que dice el presidente del gobierno ni sus ministros ni sus candidatos y mucho menos avalar el despropósito que acaba de hacer Bill y que hoy convocan a ese a efectos de clarificar por el tema de participación o no en el SIN no sé pero yo de eso recuerdo que yo recuerdo yo recuerdo y eso si es verdad quiero dejárselo contar quizá usted también lo recuerde si no debe estar grabado que en ese pulso que tuvimos porque los dos tienen un carácter parece que bastante bastante contratado y tuvimos pulso y usted le llega a decir a la palabra por donde siento yo la palabra le aconsejo que usted también está grabado está grabado está grabado usted se negó por eso usted se negó a hacer caso pues ahí tenemos pues ahí tenemos al señor Plácido que ha estado aquí en algunas ocasiones en tanto por Skype lo de Tito Erni otro caso terrible que caía sobre las espaldas del señor Sánchez que parece que no le afecta la corrupción que tiene como un chubajero que toda la porquería que cae le resbala sin embargo cualquier cosa que vaya contra el centro derecha es vamos es un ya un mantra para toda la vida bueno es una demostración de que desgraciadamente se apelan o se exacerban unos sentimientos normalmente le cierro siempre los sentimientos que intenta exacerbar es de odio hacia todo aquel que tiene unas ideas diferentes a las suyas porque si es racionalmente dices vamos a ver este señor miente y miente absolutamente en todo y es palpable demostrado que dice una cosa que no va a pactar con Bildu que si lo repite cinco veces y pacta con Bildu que si no va a escarcelar a los golpistas separatistas catalanes lo dice públicamente más de una vez y termina haciéndolo o sea es un mentiroso compulsivo lo de Tito Berni hay que recordar que recibía en su despacho en el Congreso a todos aquellos que bueno que parecía que pedían el favor de esta persona y impidieron a la Guardia Civil la entrada al despacho de Tito Berni durante varios días es decir que probablemente hubo una limpieza o hay dudas razonables de que hubiese una limpieza de documentación que había en ese despacho que quieren ocultar hay que recordar que Pachi López cuando le preguntan los periodistas en el Congreso le preguntan oiga cuáles son los diputados que Tito Berni dice que estuvieron en el prostíbulo y que estuvieron en la cena y todo esto la respuesta de Pachi López fue y a ti que te importa o sea eso está cercano a un régimen comunista en el que a ti que te importa va seguido al final de deportación del tío que ha preguntado porque claro que me importa porque es un diputado que está utilizando fraudulentamente el poder que le ha conferido el pueblo español para su beneficio personal y particular y probablemente de otros diputados del Partido Socialista Obrero Español claro que me importa claro que nos importa nos importa cualquier delito pero si encima lo hace alguien que tiene que estar velando por el bien común de todos nos importa mucho más Pues amigos vamos a continuar porque atención lo que quiere el señor Marlaska directamente sacar a la Guardia Civil de los aeropuertos de los puertos del control fronterizo del tema de aduanas para pues no se sabe muy bien qué pero sobre todo para que regiones como Cataluña y las Vascongadas esto quede en manos de la China y de los Mossos y por lo tanto en esos territorios sin ley pues que sigan sin teniendo ley porque estarían estos señores en manos de tipos que vulneran la ley día sí día también porque tú ustedes han visto que la Generalidad de Cataluña cumpla alguna sentencia del Tribunal Supremo pues imagínate si no hacen caso al Tribunal Supremo van a hacer caso controlando las fronteras los puertos y los aeropuertos ¿qué opina usted? Bueno claramente esto es una concesión más al separatismo al secesionismo que está en las diferentes provincias vascongadas y en Cataluña claramente lo que están buscando es que la policía que tiene al final un mando político pues esté supeditada o esté atada de pies y manos a las decisiones pues ya hemos visto que en Cataluña no han incumplido las sentencias es decir que incumplen claramente flagrantemente la ley y no pasa nada y la policía tiene que estar supeditada a un gobierno que incumple la ley en definitiva ¿qué es lo que va a pasar? no es un tema de organización territorial es un tema de libertad es un tema de que solamente España y la presencia de España de nuestras raíces de lo que somos puede garantizar la libertad en las diferentes provincias vascongadas y en Cataluña precisamente cuando expulsas España nuestras raíces de nuestra tierra pues evidentemente lo ocupa gente descerebrada que lo que quiere es implantar una dictadura una dictadura que ya lo han intentado a base del asesinato y de la violencia del asesinato en Guipúzcoa en Álava en Vizcaya y en Cataluña pues con una violencia tremenda que es lo que vimos en 2017 ardiendo las calles es decir no es gente pacífica no es gente que quiera debatir es gente que si le llevas la contraria la violencia además de la mentira pero cuando la mentira no surta efecto utilizan la violencia en Guipúzcoa por los asesinatos esa es su historia esa es la realidad no es una opinión son hechos y amigos la verdad que son hechos y son hechos que hoy es viernes y seguramente ustedes van a salir por la noche y van a tener una noche larga larga porque es que para aguantar muchas veces lo que está pasando en la política española pues uno se tiene que desinhibir y tomarse a veces una copa de más pero que pasa cuando se toma una copa de más que al día siguiente viene la terrible resaca pero para eso para eso ya tenemos solución porque tenemos estar de todos amigos esta es la nueva bebida que le hace a uno resurgir como un ave fénix al día siguiente después de esa noche larga olvídese de las terribles resacas con estar de todos y hace que el día siguiente pues sea un día normal y no tenga que estar todo el día en la cama a uno con dolores de cabeza recuerden estar de todos lo pueden conseguir en naturehouse.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono que tiene en pantalla al 918331335 estar de todos y olvídese de resaca y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención lo que dice esta noticia dicen denuncian la aparición de papeletas en contenedores de basura al parecer se ha denunciado esto en Valladolid han encontrado en los restos de muchos votos de papeletas de votos por correo en contenedores de basura que no se sabe si verdaderamente estos votos pues se han tirado ahí después de las elecciones o se han tirado previamente antes de las elecciones eso es lo que está como siempre la duda y también hablaremos amigos de esas fallas en la seguridad de votos por correo recordando ese vídeo que da es el vídeo de la vergüenza que todo el mundo vio y no hizo nada como un pobre hombre custodiaba la soberanía nacional en un complejo en un complejo logístico de correos donde pudo haber pasado de todo de todo todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com aquí vamos a ir aquí quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo el rojo más rojo que nunca y vamos a invitar o vamos a presentar en este caso a nuestros nuevos invitados con nosotros está doña Almudena Negro buenas noches doña Almudena muy buenas noches qué gusto estar aquí cuánto tiempo se venía al mundo al rojo hacía tiempo hacía tiempo que está muy liada felicidades felicidades porque ha sido elegida la nueva alcaldesa de Torrodones y estoy muy feliz también porque su equipo está una amiga mía así cuénteme quién no sé si conoce usted a la mujer de don Pablo Victoria sí claro que lo conozco claro que la conozco además sé que ha venido por aquí a Distrito TV en varias ocasiones y trabajamos muy juntas las dos pues en breve voy a verla le daré recuerdo de su parte y con nosotros también está don Luis Cueto buenas noches don Luis ¿cómo está? buenas noches encantado de estar con vosotros ¿cómo lleva ese proyecto de a ver si es capaz de levantar a esta sociedad a esta sociedad civil pues mire como el título ya promueve se llama acción ciudadana acción ciudadana o sea que pero va a tener que usted que meterlo con un aguijón ante los españoles porque tienen poca acción los españoles sí bueno yo creo que no sé la gente joven se mueve más por impulsos muy concretos el que le gusta Greenpeace o el que le gusta el arte o el que con cosas concretas tangibles que vean resultados lo que la gente está muy harta es de los partidos políticos que es echarle cosas concretas yo soy de tal cosa yo soy de tal cosa bueno ya veremos te agradezco que me preguntes ¿qué? que te agradezco que me preguntes nada yo simplemente voy a preguntar porque yo soy estoy entregado directamente a las sociedades civiles y a que la sociedad se mueva amigos porque es que un país que quiera llamarse país pues tiene que tener una sociedad civil tiene que estar muy fuerte para hacer de contrapeso claro en septiembre te contaré cómo arrancamos pues esperemos seguiremos seguiremos usted está aquí invitado cuando quiera seguiremos hablando de ello y vamos a conectar con el señor Galve buenas noches muy buenas noches que tal estáis por allí hoy de rojo por cierto de rojo estamos de rojo más rojo que nunca por supuesto hablamos de la vestimenta obviamente señor Gaule le voy a leer una noticia que dicen que han denunciado la aparición de papletas en contenedores de basura se ha denunciado hoy la aparición en plena calle de documentación electoral relativa al voto por correo en concreto se encontró el pasado jueves en la confluencia de la calle pingüino con paseo de Juan Carlos I a pie de los contenedores de basura en un comunicado se ha recogido que además las papeletas en el interior de una caja se encontraban sobres de votos por correo incluso con datos personales de la gente lo que decía la nota sobre todo era que no sabían si esto ha sido a posteriori después de las elecciones que no han sido capaces de destruir esos votos como Dios manda o ha sido a anteriori pero sobre todo yo quiero preguntarle a usted porque el día 23 que estuvo usted en el programa especial que hicimos hablábamos de unos resultados muy sorprendentes y sobre todo usted como sociólogo que es unos resultados muy dispares en el Congreso respecto al Senado y yo quiero que usted como sabe de estas cosas que nos pueda dar una explicación porque en las elecciones de 2019 por ejemplo el Partido Socialista con casi 1.800.000 votos que sacó el Partido Popular en el Senado sacó 12 escaños y ahora el señor Fijó sacándole en el Congreso 300.000 votos al señor Sánchez en el Senado ha sacado prácticamente 48 senadores más ¿nos podía explicar esto por qué ha sucedido? Sí bueno tú sabes que me caracterizo por no andar por las ramas sino hablar bastante claro bueno no soy sociólogo ya hubiese querido ser sociólogo pero tengo otras profesiones diferentes más hacia la comunicación consultor político pero exacto exacto pero algo de sociología hemos leído a ver no tengo no tengo explicaciones tengo hipótesis porque explicaciones requerirían pruebas que no tenemos pruebas cuando uno lanza hipótesis lo que hace es ver todas las probabilidades y todas las posibilidades o sea ¿qué es posible? esto es como si investigáramos un crimen y lo primero que vemos si hay indicios claro uno tiene que ver qué es posible que ocurra y qué es probable que ocurra entonces a partir de allí sacas hipótesis y hasta que no tengas pruebas no puedes demostrar la hipótesis eso es el método científico de toda la vida no podemos condenar a nadie sin pruebas contundentes que haya cometido el asesinato exactamente pero uno cuando hay un hecho uno más o menos recrea el hecho y ve cuáles son los puntos vulnerables donde pudo haber ocurrido algo y a partir de allí investiga ¿dónde pudo haber ocurrido cosas en estas elecciones? porque obviamente sí hay resultados extraños hay cosas raras hay cosas raras que se ven en los números hay cosas raras que no no nos suenan lógico algunos resultados en Madrid no suenan lógico porque entre una elección y otra no ha habido tanto tiempo para que la gente cambie de opinión solamente pudo haber ocurrido y eso sería una de las hipótesis que la actuación de los partidos políticos haya hecho que se haya reactivado la participación de un sector y en el otro no o incluso haya enfriado en Madrid Sánchez ha sacado un 65% más de votos que las autonómicas del Partido Socialista por ejemplo pero eso lo podemos extender a otras también un 63% más que las últimas autonómicas esto parece el milagro de los peces y los panes ¿no? sí, pero como en la religión como en la fe también siempre se le puede buscar una explicación ¿no? uno puede decir mira, es que en la selección hay un fenómeno que yo hablé en tu programa por cierto un saludo y me enhorabuena a Almudena que he coincidido con ella en algún programa muchas gracias Javier un abrazo Almudena ¿qué te iba a decir? una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y yo lo hablé en tu programa es que cuando uno quiere castigar a un político porque ha hecho algo que no nos gusta y dentro de lo que no nos gusta que no le gusta a los que votan a la derecha y que por cierto yo hice en falta o sea me parece que las campañas en la derecha fueron bastante deficientes sobre todo en comunicación en comunicación estratégica no en comunicación de cómo hablar a la cámara y cómo gesticular y las manos no, comunicación estratégica porque se dejaron muchos temas fuera de lo que realmente le debieron sacar en cara a cada rato a cada rato fíjate se sacaron unos bancos porque estaban pintados de colores tres bancos cuatro bancos dejaron o atrasaron o no sé lo que pasó es que no pudieron hacer una obra de teatro en un pueblo y eso llegó hasta Japón o sea hablaban de censura hablaban de una serie de cosas por esos dos hechos pero sin embargo del otro lado el Tito Berni pues no lo vi por ningún lado la inflación desapareció de la campaña los seres de Andalucía ni se nombraron el Delsigate desapareció del mapa los indultos a las madres protectoras desaparecieron del mapa y solamente se centraron en hablar de Bildu 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 llamaría desastre pero la mala gestión de la comunicación por parte de la derecha que mucha gente pero muchísima gente y lo ves en los resultados si son ciertos obviamente que se perdió el miedo o sea o mejor dicho dio más miedo Vox que Bildu es impresionante pero se ha logrado entrar en ese marco donde Bildu ya no es algo que haya que avergonzarse por asociarse o trabajar juntos en política más Vox parece que sí y eso es un error de la derecha y un acierto de la izquierda totalmente derivado de una mala gestión de la comunicación no hay otra razón no hay otra razón me parece que los asesores de la derecha son así como que aprendices o algo así porque te das cuenta que dejan de utilizar todas las herramientas que deberían haber utilizado para eso en cuanto al perdón si me extiendo porque no, no, no usted hable porque la verdad que está haciendo un análisis bastante acertado en todos los sentidos sí, sí y entonces ¿qué puede haber ocurrido? bueno en la selección y lo dije en un programa tuyo antes de las elecciones dije cuidado y está ahí está grabado lo puedes revisar cuidado porque mucha gente cuando quiere castigar a un político le vota en contra una vez o sea lo castiga una vez lo manda al rincón de pensar una vez pero luego ya considera que lo castigó y yo dije oye cuidado porque en las elecciones municipales y todo lo demás mucha gente pudo haber sentido que ya castigó a Pedro Sánchez y a partir de ese momento ya como que empezamos de nuevo ya le diste el castigo pues vamos a empezar de nuevo y hay un problema muy importante que no he visto que se hable mucho de esto y que yo creo que llama a la reflexión y es que el hecho de que Pedro Sánchez haya conseguido el resultado que ha conseguido y lo que puede conseguir a partir de hoy vamos a decir que le perdona absolutamente todo lo que hizo antes ¿a qué me refiero? si Pedro Sánchez quiere repetir una de las cosas que hizo antes de las cuales la derecha tuvo que haber aprovechado en las elecciones y no aprovechó ya sabe que haciendo eso no le van a castigar o sea él vuelve a pactar con Bildu ya sabe que no tiene castigo ¿por qué? porque ya pasó por el filtro de las elecciones para que vuelva a recibir un castigo por parte de la izquierda o de la derecha sobre todo de la izquierda tendría que cometer algo nuevo superior más grande pero ya todo lo demás ha sido perdonado se ha confesado y ha tenido el perdón por parte de sus seguidores y de algunos seguidores me imagino de la de la abstención etcétera y eso es un problema complejo porque ya la la línea de tolerancia que tenía la sociedad se ha subido sobre todo con respecto a la izquierda respecto a la derecha es lo contrario o sea le castigan el pactar con el socio de la derecha le castigan el retirar algunos bancos porque estaban pintados de unos colores le castigan solamente eso se ha magnificado de una manera tal que claro el político de derechas cuando digo derechas digo toda la derecha desde 5 hasta el 10 pues empieza a tener autocensura se autocensura mejor no hablo de esto mejor no hablo de esto mejor no hablo de esto y pasa lo que pasa y eso es falta de una gente que los asesore Javier pero no me ha explicado el milagro de los peces y los y los panes si te estoy hablando las hipótesis todo lo que te estoy diciendo en este caso es la hipótesis de que sencillamente gente que se quedó sin votar para castigar a Sánchez en las elecciones anteriores las de mayo el 28 de mayo pues ahora ya consideraron que lo castigaron y fueron a votar eso podría ser una hipótesis una segunda hipótesis que ya no se va a poder ni demostrar ni probar ni arreglar es que se hayan cambiado sobres dentro de las oficinas de correos complicado si es muy complicado porque no es una oficina ni un sitio son varios pero eso es una situación de la policía de la seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que se debe haber hecho antes en ese momento no se hizo si yo yo siempre decía mira si el partido popular si Vox no reclaman eso no están activa proactivamente encima de eso debe ser porque no hay ningún riesgo entonces yo dije porque yo soy un mindundi yo soy el que menos puede saber de eso entonces ese punto que es un punto donde cabría otra hipótesis siendo sencillamente totalmente objetivo no dejándome decir es que perdimos ganamos ni un lado ni otro quiero decir a mí me llaman de Estados Unidos que venga para aquí a investigar qué ha pasado y digo mira punto vulnerable el primero que dije de que pudo haber sido realmente que muchos votantes que no votaron en el 28M ya castigaron y se levantaron segunda hipótesis cambiaron sobres dieron un cambiazo de sobres si no se pillan infraganti se acabó o sea eso quedó así porque el voto el sobre no dice el nombre de la persona ni el DNI ni nada o sea es sacar un sobre y meter otro eso puede ser un punto vulnerable pero bueno yo como te digo si el partido popular y Vox no dijeron nada ni otro partido pues yo me imagino que ellos sabrán que eso está seguro donde está yo actúo como una persona que investiga desde un helicóptero y otra situación es el conteo y el reconteo que hoy se está haciendo donde yo veo que es lo menos vulnerable que pueda hacerse ¿por qué? porque es fácilmente demostrable en el caso de que haya habido un error o un error vamos a llamar aposta por no decir otra palabra en la data en la data o en el conteo porque la persona que transmite datos desde los centros de votación lo hace a mano entonces va a un acta el acta dice 3.720 y él puede poner 7.320 ¿por qué? porque estoy ahí a saco rápido date prisa que tengo que y el dedo sencillamente marcando puedes darle la vuelta a un resultado en un sitio muy clave para dar un cambio de un diputado a otro entonces en ese sentido es muy bueno que se revise pero eso sí es detectable y corregible el otro punto intermedio ya no ya no lo va a hacer a menos de que si ha ocurrido algo si hay puchero digamos si ya viene preparado no hay forma de detectarlo mira la única forma yo como te digo desde un helicóptero me llamo Richard o sea no tengo ni idea ni sé lo que pasa en la política española pero si me llamaran para investigar eso la única manera de que algo de eso se conociera es que las personas que estaban ahí alguna o alguna persona que investigaba sin saberlo el que lo quería hacer pues hable obviamente pero te digo eso es de una ya una novela policíaca porque realmente yo sigo diciendo si el partido popular que tiene cientos y cientos o miles de personas en todas partes en todas las instituciones estaba tranquilo y Vox también o por lo menos no dijeron que no estaban tranquilos yo estoy tranquilo no puedo decir otra cosa no no si se le nota que estaba estoy muy tranquilo bueno que te voy a decir no se juega ningún cargo para salir hoy en el programa si yo estoy un poco preocupado pero por lo por la situación en que queda el país a nivel político que no es la mejor ni mucho menos y aparte en uno de los peores momentos en Europa están pasando cosas a partir de ese punto termina usted ya don Javier dime que termine ya porque vamos a si ya estoy terminando sencillamente decirte que a partir de este momento las cosas que se hicieron se hicieron y va a ser muy difícil probar posiblemente salgan cositas como lo que salió en las otras elecciones lo de Ceuta o Melilla pero eso no cambia ningún resultado yo lo que le quiero decir a la gente es que presionen a sus políticos para que realmente estén muy al loro de todo de todo lo que ocurre y que se pongan las pilas porque esto es como decía una persona la más importante que ha estado aquí en la tierra hay que ser mansos como palomas pero astutos como serpientes es importante pues muchas gracias voy a tomar voy a tomar nota me parece una frase excepcional eso lo dijo Jesús de Nazaret no lo he dicho yo por supuesto el hijo de todo o sea que esa frase está aprobadísima aprobadísima hay que ser mansos pero astutos por algo él lo decía por algo por algo sobre todo cuando el demonio está cerca cuídese mucho señor un abrazo muy fuerte a todos cuídese mucho y le veremos pronto por aquí si Dios quiere y nada aquí vamos a pedir la opinión de nuestros invitados querida alcaldesa ¿qué opina usted de todo lo que se ha proyectado de esta opinión? pues de las cosas lo primero que quería decir y dejar claro es que el sistema electoral español es absolutamente seguro que no sólo hay interventores y apoderados que representan a todos los partidos políticos en las mesas electorales sino que además esas actas que decía el señor Galúe que luego se mandan por escrito son revisadas primero en las sedes de los partidos políticos para ver si en lugar de 3.720 se ha puesto 7.320 y poder reclamar sino que además a las 48 horas se puede producir un nuevo recuento en la junta electoral así por ejemplo el partido popular en las elecciones generales del 19 recuperó el diputado por álava a las 48 horas en ese recuento y que en el voto por correo tampoco se pueden hacer trampas otra cosa es que puede haber cuestiones puntuales como vimos en las anteriores elecciones de intento de compra de voto previo a depositar ese voto en correos que puede suceder y que no sólo sucedió sino que además se detectó y se anuló y yo quiero dejar muy claro porque hay ciertas teorías que ponen en duda incluso todo el sistema nuestro sistema democrático y yo creo que hay que dejarlo claro el sistema electoral español es absolutamente seguro y no podemos hablar de Indra como se habla por ahí porque Indra lo que hace es recoger los datos que figuran en esas actas que por escrito han hecho los presidentes vocales de las mesas con supervisión de interventores y apoderados y que han remitido y que sólo se dedican a picar datos y que como digo en la revisión a las 48 horas se puede comprobar estoy de acuerdo en lo que ha dicho el señor Galue de que puede haber sucedido que al partido socialista se le castigó ya en las municipales y autonómicas eso puede haber sucedido además creo que es verdad que normalmente se da un solo voto de castigo y puede ser una de las cuestiones pero yo creo que también ha habido una cuestión y es que se ha movilizado la izquierda esa izquierda que parecía que toda la demoscopia decía que no se iba a movilizar en estas elecciones pues toda esa se ha movilizado y por qué se ha movilizado en mi opinión porque se la ha provocado para movilizarse ¿qué necesidad había de obligar a alguien a retirar bancos de colores días antes de las elecciones generales? ahí dejo la pregunta Don Luis ¿qué opina usted? pues para ir a ¿hay alguna explicación por ejemplo a la disparidad de datos de resultados que hubo en el Congreso y en el Senado? es el voto útil para aportar un matiz distinto estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho la alcaldesa creo que nunca deberemos dejar en entredicho las instituciones los políticos son importantes pero más importantes son las instituciones Correos es una institución en su día la presidió Feijó creo que fue una insidia absolutamente deleznable cuando dijo que los de Correos debían repartir los sobres a pesar de sus jefes y luego hizo otra segunda insidia diciendo ¿quién nombra al director de Correos? como si en su día cuando le nombraron a él fuera un delincuente él fue director de Correos y le nombraron legalmente esas insidias lo que hacen daño es a las instituciones por lo tanto estoy 100% de acuerdo con la albudera en que el sistema funciona porque lo vigilan interventores apoderados voy a hacer una pregunta o sea nosotros cuando se plantean determinadas cosas no es porque el sistema funcione o deja de funcionar los sistemas están hechos por seres humanos que son imperfectos y no hay nada perfecto entonces hay gente muy mala que utiliza muchas veces los sistemas para no actuar ni ética ni moralmente como corresponde eso es así en España funcionan muchas instituciones fatal y no por ser institución hay que garantizar que funcionen bien pero en este caso no es así porque los contrapesos están es decir los partidos políticos están encima los ciudadanos no se sabe de qué partido votan y se les escoge por correo están en las mesas no saben si son de izquierdas o de derechas son tíos que han cogido por sorteo con lo cual el sistema español yo creo que es bastante fiable por lo tanto eso primera cuestión y segunda cuestión y de hecho como decías tú muy bien cuando hubo un intento de fraude se detectó lo cual es una muy buena señal peor sería que no se hubiera detectado y lo segundo también estoy de acuerdo vamos yo quería aportar la idea del voto útil es decir que el peligro a Vox que sois digamos el objetivo a batir para los del PP y para el PSOE actuó como un acicate para que la gente dijera bueno a mí a lo mejor me gustan más los animalistas o el mundo más justo no sé qué pero voy a batir el PSOE para que no gane el PP más Vox vosotros algo tendréis que estar haciendo muy bien o muy mal no lo sé para que tanta gente quiera que no ganéis por tanto sois ahí un agente muy activo quizá mi opinión es que os habéis pasado de frenada pero si quieres luego lo hablamos a la hora de conseguir la optimización de vuestros votantes porque mucha gente vuestra se ha ido al PP ha votado al PP y por tanto la pila de escaños que habéis perdido no es porque la gente haya dejado de confiar en vosotros que alguno habrá sino porque han dicho mira voto útil al PP yo creo que eso es lo que ha pasado lo primero hemos tenido tres millones de votos es decir tres millones de españoles que es un porcentaje muy elevado de de los españoles eso quiere decir que bueno solamente por respeto a ellos creo que que claramente no hay tres millones de descerebrados en España sencillamente tres millones de españoles que consideran que el bipartidismo pues ya ha pasado a la historia y eso pues va calando y va avanzando porque la gente puede considerar algo que no es cierto y concretamente la acusación es que somos ultraderecha lo cual es evidente que no es cierto pero por qué lo puede creer pues sencillamente por la máxima marxista de Stalin que decía o de Lenin perdón que decía que una mentira repetía mil veces se convierte en una verdad cuando no hay posibilidad porque no hay una posibilidad mediática a la altura en la que se pueda decir oiga lo que usted está diciendo es falso por esto por esto y por esto entonces cuando uno no tiene la capacidad de respuesta porque se nos niega ese acceso a los medios de comunicación pues entonces es muy difícil y las acusaciones pues evidentemente aunque son falsas pero ahí están lo segundo que quería decir es los controles se ponen por algo se ponen por algo entonces tienes unos controles que son unos apoderados que toman nota que están en la mesa o unos interventores perdón que están en la mesa luego hay unos apoderados que están en los colegios electorales y que luego están también en el recuento y hay un control que es que es el que se ha pedido y que hoy se está celebrando entre las provincias españolas en el que se mira que las actas que han sido revisadas por los interventores de los distintos partidos por los apoderados de los distintos partidos esas actas el número de votos que hay es exactamente el mismo número de votos que está en el sistema informático pero donde no hay un control tan fuerte es en la saca de votos de correo que es donde entiendo que puede haber una duda razonable en el que a la vez que hay controles estrictos que te permiten verificar o que es muy difícil hacer tongo pero bueno hay que recordar un hecho real no es una opinión es un hecho que el actual presidente del gobierno de España en funciones que es Pedro Sánchez lo pillaron metiendo más papeletas de las debidas es decir haciendo un fraude electoral para la secretaría general del partido socialista obrero español es decir él él no no alguien conocido no un amigo no una persona descontrolada él 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 quiso ganar haciendo trampas es decir cuando una persona tiene ese intento pues hombre eso viene de casa y cuando uno no es honrado de casa cuando uno viene siendo honrado de casa pues es difícil que lo eduquen por eso también se entiende que pacte con ETA o sea da igual solo una matización lo de una mentira repetida mil veces se convierte en realidad es de Goebbels no es de Lenin pues de Goebbels otro dictador digo por matizar que no es marxista sino de Goebbels hay que utilizar la mentira como arma revolucionaria pero bueno al final fueron socios los nazis y los comunistas Juan de Dios pues digamos la deficiencia custodia digamos o seguridad que había en los centros logísticos de correos quiero ponerles dos vídeos que ya se pusieron en su momento uno es de OK Diario donde en un centro logístico muy importante de la Comunidad de Madrid pues quien custodiaba los votos era un guardia de seguridad y bueno ustedes van a verlo lo vieron ayer van a ver que hay bastantes fallas de seguridad si se quiere hacer cualquier cosa y luego vamos a poner ese vídeo de No te engañen donde se veía el traslado de los votos por correo pues de una forma un poco bueno tercer mundista vamos a ver el primer vídeo de OK Diario y luego veremos el siguiente hola hola buenas que tal mira quería ver un poco el tema del voto por correo si se puede visitar o no simplemente me interesa que si se puede irse me ha enviado un poco a ver un poco la misma reportaje del voto por correo que está también mora es aquí donde están los votos por correo no me olviden pero pues ahí tenemos el vídeo ven ustedes la verdad que las medidas de seguridad pues no son muy llamativas más bien poco existente un pobre guardia de seguridad pero luego vamos a ver el vídeo que han visto usted al principio del programa donde se hace el traslado de votos por correo que es de los compañeros de no te engañen así se movían las papeletas abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas el voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral no ha sido así en absoluto esta era la forma dígame que no podría generar sospechas y que no invita a la reflexión este descontrol se presta a irregularidades cualquiera podría cambiar votos tiene más control y seguridad un paquete de amazon que los votos por correo recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados pues querida alcaldesa no decimos que eso se haya cambiado porque no tenemos la prueba no tenemos la grabación y no se ha pedido con el carrito a los helados pero es verdad que esas medidas de seguridad para construir el voto por correo que la soberanía de España recaiga en un guardia de seguridad bueno yo creo que como ha hecho muy bien su trabajo no ha dejado pasar al periodista ya ya pero como partido político yo creo que esto se tendría que haber puesto el grito en el cielo ante la junta electoral central para que se pusiera más seguridad para evitar pues cualquier tipo de especulación porque ese sitio tiene fallas de seguridad por todos los lados vamos a ver el especular no lo puedes evitar que haya gente que quiera especular o que hable de sospechas creo que luego vamos a hablar de ovnis pues lo mismo no puedes evitar las especulaciones pero si es verdad que lo que ha pasado con correos y denunciar al partido popular es que no se estaban contratando los recursos necesarios para que la gente pudiera emitir ese voto y finalmente se contrataron y la gente pudo emitir ese voto yo ahí he visto un vídeo donde se habla de sospechas pero es que no es que no haya ninguna prueba es que no hay ni siquiera un indicio como sé yo que esos son los votos por correo después de emitirse y no antes de emitirse cuando se mandan a correos es que claro es que cuando tú presentas una acusación como la que se vierte ahí subrepticiamente tienes que aportar mínimamente indicios y al final de verdad Jesús es que llevamos muchas elecciones donde hay gente que pone en duda el sistema electoral español y a mí yo no estoy de acuerdo con eso no se pone en duda el sistema hombre estamos hablando de un posible pucherazo digamos las cosas es un posible pucherazo por eso estamos aquí o sea tenemos que ver el voto por correo no puede haber más medidas de seguridad pero si es que hay otra forma de control donde ha quedado mostrado que no hay mira el silencio de los grandes partidos que por cierto ahí sí Juan de Dios te voy a dar un poquito pero me tienes que contestar cuando ha habido bipartidismo en España que yo creo que no lo ha habido nunca y lo sabes tú muy bien que siempre dependíamos de minorías como Hernán Celso o el PP que te lo quería decir lo que hemos visto en estos vídeos y en estas sospechas es que se está diciendo que se pueden cambiar votos no se aporta ninguna prueba y al final lo que haces es debilitar las instituciones tú no puedes estar poniendo continuamente las instituciones en almoneda es más lo que denunció el Partido Popular fue precisamente que no se estaba contratando a gente de correos para que esa gente que no podía votar acordaros que a las 24 horas quedan 200 y pico mil personas que no les había llegado el voto que finalmente llegó y yo creo que además la Junta Electoral reforzó muy bien las elecciones porque exigió por primera vez que cuando te llevan al voto al hotel a tu casa de vacaciones a donde a ti te dé la gana te pedían el DNI y luego nadie podía votar tampoco por ti acordaos que el fraude en el voto por correo que vimos en las elecciones anteriores era porque podías votar por otros entonces te compraban el voto eso ya no podía suceder en estas elecciones que pueden suceder cosas puntuales pues por supuesto que pueden suceder ¿cómo explica usted que sociométricamente que el señor Sánchez saque un 65 más por ciento de votos pero vamos a ver que hace dos meses primero porque no se vota igual en municipales autonómicas que en europeas que en nacionales y segundo porque si hubiese cualquier sospecha de fraude los partidos sobre todo los grandes tienen un histórico de las votaciones desde 1977 es la primera vez que la Junta Electoral va a revisar las actas mira si en Torrelodones hubiese ganado el PSOE que tiene un concejal desde hace 12 años el Partido Popular estaría poniendo el grito en el cielo ¿me entiendes? los partidos grandes tienen un histórico de votos y también saben las desviaciones que se pueden producir cuando ha ganado el PSOE y cuando ha ganado el PP también que le ha llegado gente que les han empadronado en sus viviendas multitud de gente o sea aquí ha pasado cosas muy extrañas o sea que pasan cosas pasan en todo yo creo que de lo que estamos hablando yo creo que de lo que estamos hablando aquí es que la cadena de custodia es muy mejorable y genera dudas la cadena de custodia lo mismo que la cadena de custodia unas pruebas judiciales son fundamentales y si esa cadena se rompe esa prueba queda invalidada automáticamente porque no puedo demostrar no me puedo creer que me vayáis a hacer defender a Pedro Sánchez No, yo no estoy defendiendo a Pedro Sánchez lo que estoy defendiendo es que hay que mejorar siempre los controles precisamente para evitar esto y entonces lo que estoy hablando es que hay unos controles sensiblemente muy mejorables lo segundo que quiero decir es que ha habido cosas tan raras como que es la primera vez que yo recuerdo no quiero decir oye que a lo mejor hay otras y me la tengo que envainar en la que han fallado las encuestas a pie de urna o sea las encuestas de pie de urna es decir que salía la persona y decía oiga usted que vota y tienen una selección de han fallado han fallado lo que sospecha es que Tezano se haya acertado casi eso es como es como ver un extraterrestre tiene que ver con que jamás se votó tanto por correo al ser en vacaciones y había un montón de gente que la encuesta a pie de una no era tan fiable como otras veces ya lo tenían en cuenta eso eh ya lo tenían en cuenta según los no lo sé porque en la encuesta no lo puedes hacer no lo sé te preguntan a la salida del correo no pero a lo de que habían votado por correo ya tenían encuestas a la gente pero si no preguntas no pueden entrar en el sonde a pie de urna porque el sonde a pie de urna la pregunta es que acaba de votar usted sí sí pero que ya lo tenían en cuenta precisamente yo por resumir lo que decís estoy de acuerdo contigo sin que sirva de precedente creo que creo que se puede mejorar lo mismo que se mejoró lo del DNI para que no te roben el voto y eso ha sido una mejora tiene razón Juan de Dios mejor ese la custodia de eso se prescinde pues sí claro que sí todo es mejorable pero no ponen en duda el sistema yo no pongo en duda que el PP ha hecho ningún pucherazo y ha ganado las elecciones ni que el PSOE haya mejorado sus elecciones sus diputados porque hayan hecho pucherazos y eso no se puede afirmar hasta que no hay una prueba pero la insidia ya es suficientemente ruido como para decir si no tienes ni idea cállate porque lo otro es simplemente maledicencia no hay más no pero si hay indicios de algo raro ha pasado no hay ningún indicio o sea un cambio tan radical en el voto y cuando el PP perdió y pasó de ciento no sé cuánto a 63 y cuando Aznar sacó mayoría absoluta en el 2000 y no lo esperaba nadie y cuando Zapatero ganó las elecciones de 2004 y cuando yo gano en Torrelodones pero eso sí se esperaba ahí hubo así de claro ahí hubo un atentado con 192 muertos claro pero nadie se lo esperaba o cuando Podemos que suscita muchas dudas o cuando Podemos sube a no sé cuántos diputados y luego se pega un batacazo cuando Ciudadanos pasa de 40 a 10 bueno que de don Juan de Dios pongo usted los electores los electores son soberanos yo creo que los controles se ponen por algo es decir porque la posibilidad existe es decir si no hiciese falta un auditor pues o sea porque no se pueden falsificar las cuentas de una empresa pues nadie ha faltado auditores si en la administración pública no fuese posible que alguien utilizase incorrectamente los fondos pues nadie ha faltado el tribunal de cuentas es decir los controles se ponen cuando hay posibilidad de fraude yo lo que digo es que la cadena de custodia de los votos por correo que hemos visto no están presentados y si lo controla en una nave un guardajurado pues a mí no me parece que sea muy sólido que sea muy sólido que sea muy sólido que sea muy sólido pero el que se pueda mejorar es sencillamente porque se puede producir un acto delictivo entonces la única manera de quitar ese ruido de que se haya podido producir una manipulación es cuando tú cuidas realmente poner el control y cuando pones realmente el control una persona que es honrada y dice oye yo quiero dejar claramente constancia porque pongo y refuerzo los controles y son controles que pueden ser verificables entonces tú demuestras oye esta persona hombre si está poniendo los controles los está haciendo controles fuertes y son verificables pues claramente oye eso ¿ha pasado eso? ¿no ha pasado eso? sencillamente sencillamente estoy de acuerdo que se refuercen los controles en las próximas elecciones igual que esta vez se cambió lo del DNI pero ¿por qué se tienen que reforzar? porque puede haber un acto delictivo porque el mal existe pues a eso voy y las democracias se basan en el checan balance cuando hay alguien que además en un momento dado lo ha hecho lo ha hecho también en el voto por correo en las autonómicas y municipales que ganó un montón de puestos Vox y el PP podríamos haber dicho seguro que hubo fraude en esas elecciones o no se tuvieron dos grandes fraudes el de Medilla y en otro lado pero el resto nadie ha puesto en cuestión que los votos por correo que ganaron Vox las elecciones y el control se reforzó en las elecciones yo lo primero que he dicho es que no se puede poner así en duda el sistema porque no hay ni siquiera indicios puede haber sospechas bueno pero la cual es libre de sospechar y de especular lo que quiera y estoy de acuerdo en lo que tú dices ahora yo no me fío de una persona que físicamente que físicamente él le han pillado metiendo más votos de lo que correspondía no un amigo no un familiar no una persona y no me fío de alguien que ha pactado con asesinos pero fíjate pero eso es como si yo ahora te dijera yo no me fío yo no me fío de una persona como como Fijo que no da importancia a que un tío sea contrabandista o que no en un mitin ala el mitin no o que en un mitin dice no este señor pero usted está en su derecho pero digo que puesto pero me parecería desproporcionado a mí me parece me parece un error que una persona que aspira ser presidente de gobierno diga que le parece una frivolité que en un mitin un tío venda a Kelvin Klein a un euro y que no se mete no señor eso es un defraudador de las marcas los tíos de las comercios dirán pero este señor quién es el presidente de gobierno pero ¿qué tiene que ver eso? ¿qué tiene que ver con que un tío en las elecciones del sol no sé por qué lo sacas porque son comportamientos que son comportamientos que Pedro Sánchez de sus primarias lo ha sacado os lo voy a explicar yo en realidad es una crítica Podemos porque la legislatura pasada tenía el señor que organiza toda esa venta de Calvin Klein en la Asamblea de Madrid ¿a qué sí Luis? no sé ni idea hombre el mantero de Podemos el jefe pues puede ser no lo sé digo yo no bueno vamos a ver yo estoy de acuerdo en lo de los controles ya lo he dicho por supuesto y además la democracia se basa también en los controles es fundamental y si hacen más falta más controles que se pongan pero yo creo que cuando se lanza la insidia de un posible pucherazo electoral no estás haciendo daño a Pedro Sánchez estás haciendo daño a toda la institución estás haciendo daño a la nación y hay que tener mucho cuidado a la hora de lanzar esas insidias que yo entiendo que vivimos en un mundo muy complicado es una insidia de que ha podido suceder por una sorpresa que ninguna encuesta lo daba pero eso ha pasado muchas veces lo que ha pasado ahora con este cambio de votos de un tipo que va por la calle que le insultan que le escupen que no puede salir que le sacaba dos millones de votos a la derecha y luego cómo aplicamos ese diferencial de escaños la derecha ha sacado 11 millones de votos el milagro de los panes y los peces el tema electoral es así de rarito pero desde hace 40 años el Partido Popular y Vox suman 11 millones de votos y además el PP ha ganado las elecciones herida alcaldesa te voy a dar la razón si eres capaz de explicarme el milagro de los peces y los panes con lo que ha pasado en el Congreso y en el Senado y cómo pasó en el 2019 te voy a traer me vas a invitar otra vez y te voy a traer el histórico de Congreso y Senado para que veas que suele suceder y no es la primera vez que el PSOE gana unas elecciones generales y el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado ya ha sucedido con Zapatero si no recuerdo mal sí, es verdad pero bueno esa diferencia no lo sé claro pues en el marcar las cruces en el marcar las cruces yo no he dicho eso digo que en el Senado hay que marcar cruces y entonces eso siempre desde que hay democracia usted quiere decir algo más que en el Senado hay que marcar cruces no, yo no pienso decir eso porque yo creo que hay todo el mundo que vota es inteligente y vota lo que le da la gana pero si es verdad que no es lo mismo el depósito tachan a los del PP no, y hay gente que marca nombre de uno de cada partido es que hay gente que vota este me gusta el PP este me gusta el PSOE que por cierto a mí me encanta eso está usted invitada o sea que a mí me encanta eso para debatir ese a ver don Luis nos explica usted el milagro de los peces no, no yo la verdad es que no aporto mucha originalidad yo es que si me lo explican eso digo o sea les doy la razón y punto yo creo que el sistema electoral no tengo ningún problema si me muestran pruebas de cómo ha sido el sistema electoral hace que el partido que más le ha costado un diputado si lo habéis leído en los resúmenes es al BNGA 150.000 votos un diputado y el más barato creo que en la Unión del Pueblo Navarro 20.000 votos para sacar el mismo diputado o sea a un partido le ha costado 150.000 votos y a otro le ha costado 20.000 bueno pues esa alquimia electoral así de enrevesada pero es el sistema que tenemos desde hace 40 años pues es el que explica que con los 11 millones de votos que tiene el bloque de hechas más los 10 no sé cuántos que tiene el otro hay una disparidad de escaños brutal le pasaba a Anguita cuando se presentaba Izquierdo Unía tenía un millón y medio de votos muchísimos más que Convergencia sacaba tres diputados y Convergencia con la décima parte o la tercera parte sacaba 19 concejales a eso nos lo ponen los compañeros en pequeñito el esquema del diferencial de votos entre el Congreso y el Senado tanto en el 2019 vale ahora no me lo ponen continúe no pero vamos yo quiero decir que cuando tú en la papeleta del Senado votas a quien te da la gana porque te apetece y tachas a quien te cae fatal y pones la suma de miles de esos hace que en el Senado ocurran cosas distintas y tiene razón la verdad yo ocurrió no sé si en el mismo porcentaje como decía Juan de Dios pero dentro de cuatro años pasará otra cosa cada elección es un mundo yo no lo veo a mí además te voy a decir una cosa que tiene relevancia y es que el Partido Popular ahí lo ponemos con una diferencia en el Congreso de 300.000 votos ha habido en el Senado una diferencia de 48.000 perdón de 48 senadores eso en el año 2023 en el 2019 a ver si no lo ponen con casi una diferencia de 1.800.000 votos a favor del PSOE solo hay una diferencia de 12 y aquí ya si hemos hecho el estudio de por ejemplo en ciudades como Madrid o ciudades como Valencia que el voto al Senado y al Congreso va generalmente unido o sea que hay una variación mínima bueno también te voy a decir una cosa que sí tenemos detectada en el Partido Popular y es que normalmente que explica mucho ahí en Madrid salen 722.000 votos aproximadamente los que saca al Congreso de Diputados de la Ciudad de Madrid en el Senado pues los senadores ahí lo tienen saca el primero de Madrid 711.000 votos que coinciden básicamente en Valencia en Valencia también lo sacamos en Valencia hay 158.000 votos el que saca el Partido Popular siempre estoy hablando de la Ciudad de Valencia y en el Senado pues lo ven ustedes los votos que hubo la Ciudad de Valencia son 168.000 me va a hacer 162.000 te cuento una cosa para que veas que coincide cuéntamelo una cosa nosotros sabemos que mucha gente por eso nosotros cuando estamos en los colegios electorales no miramos como bajan las papeletas en la mesa porque los que votan al Partido Popular mucha gente trae la papeleta de casa igual esa es una explicación no lo habías pensado no no porque cuando te mandan la papeleta del Senado la que te mandan a tu casita de propaganda electoral ya vienen marcadas las tres crucercitas y la gente del Partido Popular de verdad lo sabemos mira en Torreledones en las elecciones a mí me decían apoderados que no bajan nuestras papeletas y que les decíamos es que los nuestros las traen de casa quizá por eso coincide el voto al Congreso con el voto al Senado los vuestros la traen de casa porque generalmente la labor que hacen los apoderados de la izquierda es mucho más proactiva y la gente del Partido Popular no quieren que le influyan en nada y van con su papeleta pero es que ahí te explicas por qué coincide muchas veces el voto del PP en Congreso y Senado porque es mucho más difícil que lleguen al colegio electoral y luego marquen una cu década porque traen la papeleta de casa pero es que si vemos los votos que ha habido del Partido Socialista en el Congreso y el Senado también coinciden pues también traen las papeletas de casa no, no lo que quiero decir es claro el diferencial es lo que no coincide esto quiere decir que mucha gente ha votado en el Congreso al PP al PSOE y al Senado al PP eso es lo que no coincide también es posible yo hablo de no sé que hagamos el milagro de los panes y los peces pero claro yo simplemente doy datos y sobre eso hablamos pero es que esto no es la primera vez que sucede Jesús es que tenéis que coger el histórico si hay gente que tiene muchos más votos el PP en el Senado y tiene en el Congreso el PSOE menos es que hay gente que en el Congreso ha votado el PSOE y en el PP ha votado el Senado pues igual podría ser o a Vox o a otro partido o lo ha por ejemplo yo no voté al mismo partido en el Senado los datos sí que dicen que los votos tanto por ejemplo en Valencia y Madrid porque no vamos a hacer el estudio de todo siempre hablo de la ciudad de Valencia y la ciudad de Madrid a ver si nos lo ponen de nuevo pero hay que traer un histórico más atrasado no solo compararlo con las últimas pero a ver si nos ponen los votos ahí los tenemos por ejemplo esos son los votos a Valencia en el Congreso en la ciudad de Valencia 158.000 y el Partido Socialista 122 27.000 ah 27 aproximadamente pónganme los votos al Senado en Valencia el Partido Popular coincide 162.000 y el Partido Socialista coincide también aproximadamente 136 136 o sea que no es que hayan votado unos al Congreso y otros al Senado esa es la explicación que hay gente que no les votó en el Congreso y les ha votado al Senado al PSOE por ejemplo en Valencia es el caso que los has puesto ¿por qué? porque son y por ejemplo pero ahí tienes que hacer una comparación pequeña porcentaje mínimo sí sí pero coincide generalmente el voto a uno y a otro es que no tiene que ver el recuento en el Senado con el recuento en el Congreso bueno les voy a dar a todos ustedes que por cierto vuelvo a decirlo me encanta lo del Senado ¿tienen algunos de ustedes problemas con el colesterol? no tienen pues si ustedes amigos que nos están viendo pues si tienen problemas con el colesterol le vamos a recomendar Divecol el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros sí podemos actuar por ejemplo una vida saludable o realizar ejercicio con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Coecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmacia mundonatural.es y amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar del voto cera de ese recuento que se está haciendo más de 200.000 votos aproximadamente un 10% del total del censo de la gente que reside en el extranjero y se está en lucha está en lucha pues aproximadamente entre 3 y 9 escaños que pueden cambiar de manos vamos a ver cómo estos escaños pueden influenciar en el próximo composición del Congreso de los Diputados y en la formación de un gobierno veremos si ese voto va a ser decisivo o no es decisivo o si ya está todo el pescado vendido todo esto lo vamos a ver después de la publicidad y además amigos con una buena noticia porque la Junta Electoral Central ha dicho que se cuente todos los votos uno a uno junto a las actas que se dieron el 23 de julio después de publicidad lo contamos todo Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Económics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca y vamos a hablar de ese voto que ha sido determinante a lo largo de la tarde decía la noticia un total de 233.688 residencias en el exterior han ejercido su derecho al voto el 23 de julio dice que un 10% aproximadamente ha votado desde el extranjero aumentando digamos el voto del 6,8 de las elecciones de 2019 al 10% por otro lado decía la siguiente noticia decía que el voto ceda en este caso el escrutinio del voto en extranjero decide si el precio de Puigdemont será más alto para Sánchez eso es lo que nos decía el voto ceda y vamos a ver donde donde directamente el escrutinio ahí lo tenemos el escrutinio del voto extranjero va a decidir el precio de Puigdemont vamos a ver la foto donde supuestamente estaba más peleado ese voto ceda en Gerona en Cantabria que había unos pocos votos que podía dar un escaño al Partido Popular en Salamanca podía perderlo el Partido Popular en Albacete podía ganarlo Vox en Tarragona podía ganarlo el PSOE en definitiva lo cierto es que lo más cercano que podía hacer un cambio es en Madrid en Gerona y en Cantabria pero en todo esto pues ya vamos viendo que el voto ceda pues directamente va a cambiar ha cambiado prácticamente nada y lo único que podría haber cambiado es si Jun sostenía o no sostenía pero en cualquier caso todas las posibilidades de un posible gobierno para el señor Sánchez con todos estos partidos las sigue teniendo en la mano a no ser que el PNV cambie de opinión a llegar a un giro de 180 grados ¿no? Bueno yo en esto soy pesimista antes lo estaba hablando y yo soy pesimista yo creo que aunque sea un gobierno Frankenstein o multifrankestein ya hay que entender que el PNV y Bilu por ejemplo pues están compitiendo para las próximas elecciones autonómicas y todo tiene pinta de que Otegi será el próximo Lendakari o sea el PNV parece que va que va de caída eso hace difícil una convivencia en un gobierno a nivel nacional pero yo creo que por otro lado los secesionistas en España aquellos que quieren destruir España o sea el bienestar al final destruir España es destruir la libertad la igualdad de todos los españoles allí donde vivamos y la libertad de expresión sin duda alguna y yo creo que tiene una oportunidad única entonces a mí me cuesta mucho que la vayan a perder por muy peleados que estén desgraciadamente yo creo que es una oportunidad única porque Pedro Sánchez está dispuesto a entregar lo que haga falta pues hombre a mí me ha sorprendido ese pesimismo que tienes de que Bildu vaya a ser el presidente el Endacarí porque me imagino que una cosa es que el PNV tenga el desgaste que tienen todos los partidos que gobiernan tanto tiempo y eso le pasó al PP al PSOE le pasa a cualquiera y decir que cuando uno lleva gobernando una pila de años eso le desgasta pero en todo caso me parece que le han puesto el reto tan ilegal es tan imposible no puede hacer amnistías ni puede promover un referéndum que parece como el típico anuncio de para negociar yo creo que como se mantengan ahí habrá elecciones de nuevo con lo cual es muy malo para muchísimos y una buena oportunidad para el PP por si acaso esta vez le sale mejor pero yo creo que van a hacer un infinito esfuerzo todos por negociar una cosa razonable porque eso es una estupidez el PSOE no va a poder prometer lo que le piden con lo cual yo creo que templarán gaitas y atemperarán sus reivindicaciones propondrán cosas más razonables y fíjate yo creo que el problema que estamos teniendo en nuestro país entre otras cosas es porque los nacionalistas sobre todo catalanes y vascos PNV y Convergencia extorsionaron al PSOE y al PP durante 30 años pidiéndole un trozo del IRPF un trozo de impuestos de sociedades un trozo de no sé qué un trozo de no sé cuánto hasta que ya no hay más rodajas del chorito que repartir y el problema es que cuando dice que lo pague Madrid y esos 20.000 no es que ya no tiene dinero Madrid es cuando ya dice ah pues entonces si ya no le puedes quirmar más la leche a la vaca pues entonces ahora habrá que cambiar de juego pero esto lo ha jugado el PSOE y el PP toda la vida con Convergencia con el PNV vamos lo conocemos todos perfectamente que cuando necesitabas un partido y había cientos de transferencias hacia el PNV o hacia el País Vasco o hacia Cataluña y eso era la gobernabilidad que es ir regalando a trozos pero lo hizo Aznar lo hizo Felipe González lo hizo todo el mundo o sea que ahora lo que pasa es que ya no hay más y ya han transferido todo lo que pueden transferir y la constitución no da para más quiere decir que yo creo que una de dos o los de nacionalistas negocian una cosa más razonable dentro de la legalidad o habrá elecciones otra vez fíjate lo que has dicho Luis es lo que yo decía antes con lo del bipartidismo nunca ha habido bipartidismo en España y uno de los mantras que tenemos en España es que parece ser que en este país vale más un gobierno débil que un gobierno fuerte yo personalmente fijaos lo que voy a decir hubiese preferido que en el 2019 Pedro Sánchez hubiese sacado mayoría absoluta nos hubiésemos ahorrado muchas de las cosas que hemos visto esta legislatura yo prefiero gobiernos fuertes a gobiernos débiles entonces habría que cambiar el sistema electoral ya 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 bueno yo estoy diciendo lo que yo prefiero igual que me he dicho que me gustaría listas abiertas es lo que me gustaría pero bueno volviendo al tema el Partido Popular ha ganado las elecciones podría ser la primera vez que los perdedores pactan la presidencia del gobierno a mí esto me parece grave por una cuestión porque además vamos en una situación de bloqueo es absolutamente ingobernable Pedro Sánchez puede conseguir una investidura la puede conseguir en contra del deseo mayoritario de los españoles que han elegido otra opción política esto es así puede hacerlo pero y como piensa gobernar va a poner de acuerdo cada vez que quiera aprobar algo a Esquerra con Junts al PNV con Bildu y con el Partido Popular con mayoría absoluta en el Senado yo creo que de verdad que Pedro Sánchez tendría que plantearse qué va a hacer si quiere bloquear España yo lo veo muy claro y con todo el cariño pero cuando Feijóo dijo que lo primero que haría si ganaba era intentar pactar con el Partido Socialista a lo mejor eso es biunívoco es decir en un momento determinado generas un gobierno con todos estos secesionistas y para medidas económicas haces el pacto con un presidente del Partido Popular Feijóo que ya ha dicho y dijo públicamente varias veces lo repitió que lo primero que intentaría es pactar con el Partido Socialista es decir ese tipo de cosas también la gente que vota al Partido Popular tiene que saber a lo que se expone sí pero fíjate es que este argumento que tú me das en Alemania alucinaríamos pepinillos porque en Alemania hubo una crose coalición entre el SPD y la CDU y no pasa absolutamente nada yo hablo de las declaraciones públicas que hizo y el ofrecimiento público que hizo el presidente del Partido Popular Feijóo que dijo que prefería pactar con el PSOE que cuando Schroeder gana las elecciones en Alemania además había dicho que antes de pactar con Dillin que pactaría con Angela Merkel y no pasa nada oye Juan de Lerner y eso porque no le penalizó al PP y porque no votó un montón de gente diciendo que cabrón es esto del PP que van a pactar con Sue lo lógico es que le penalizará y deberían haberos votado a vosotros digo que la lógica de tu argumento que la entiendo dices oye la gente que no quiere que el PP pacte con el PSOE nos debía haber votado a nosotros pues no lo hicieron votaron un montón de gente a Feijóo yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo ¿cuál es el problema? no, no, no si la pregunta es lógica la oportunidad se perdió en 2004 yo no digo ¿cuál es la dirección del voto? lo que digo es el ofrecimiento profundo que hace el Partido Popular en el que dice que de ganar las elecciones de ganar las elecciones que las ha ganado las ha ganado realmente pero si pudiera formar el gobierno además lo primero con el que pactaría con el que intentaría pactar es con el Partido Socialista pues oye a lo mejor resulta que lo que intenta el Partido Socialista es gobernar con un criterio socialista socialdemócrata a lo mejor no tan secuestionista con el Partido Popular que está en esa línea socialdemócrata pero eso te lo acabas de inventar porque estamos viendo las negociaciones de Sánchez con Junts con la Esquerra con el uno y con el otro eso te lo acabas de inventar no, Feijó Feijó es el que ha hecho las declaraciones pero una cosa es lo que diga Feijó otra es que me digas ahora que Sánchez quiere pactar yo no voy a inventar he sido Feijó he sido Feijó no, es una declaración es una declaración de Feijó imaginamos que se presenta Feijó ¿vale? pierde sí que se presente y luego se presenta Sánchez y le dice al Partido Popular que le tiene que votar porque si no le obliga a pactar con todos estos partidos políticos después de votarle no a la investidura después a Feijón y abstenerse sí y llegaría Sánchez y diría bueno si ustedes dicen que estos son los enemigos de España votenme a mí para gobernar en solitario y no tener que estar atado al chantaje vamos a ver eso es una hipótesis hay que pasar es una hipótesis que ojo que Feijó que Feijó dijo que si él ganaba lo haría vamos a ver después claro posiblemente lo intentes si ve que vamos a una situación de repetición electoral evidentemente para intentar desgastar al Partido Popular pues que tiene un problema es que el antes no se ha abstenido y quiere que se invista al que ha perdido las elecciones con los votos del que ha ganado las elecciones bueno copiando vamos por favor copiando lo que habéis hecho en Extremadura por favor copiando lo que habéis hecho en Extremadura que no se lo creen a nadie lo que no se puede o sea gracias a que el Estado español es tan variado y tan rico lo que acabáis de hacer el pacto de perdedores en Extremadura y ganó Sánchez-Bara no lo mismo no pactan con Bill no, no pero da igual hablando de pactar con los que han perdido las elecciones digo que eso esa pregunta que hace Jesús es muy interesante malévola muy interesante porque los dos están jugando a lo mismo si usted no quiere que yo pacte con Vox apóyeme y dice Sánchez si usted no quiere que yo pacte con los tensionistas apóyeme bueno eso es un rollo patrón yo creo que el PP desde el minuto cero ha dicho que gobierne el más votado desde el minuto cero y además también se criticó a Feijo por eso y creo que el más votado no ha sido Sánchez igual me equivoco porque pasan cosas muy raras que eso en el ámbito municipal está funcionando desde hace muchísimos años no hay ningún problema pero en el ámbito nacional no se han llegado a poner de acuerdo nunca pero fíjate que es tan fácil también me gustaría que los dos partidos mayoritarios que son el PSOE y el PP cambiaran la ley electoral de forma digamos civilizada no partidista no arrimando las cosas para lo que sea bueno para el país no la han cambiado desde hace un montón de años la ley electoral que beneficia yo siempre he pensado que el estado autonómico tiene una ventaja que partidos que quieren la independencia y ese de España debían tener mucha capacidad de poder influir en su territorio y mínimo chantaje en Madrid eso es lo que debe hacer la ley electoral no privilegiar a gente que con muy pocos votos chantajea en Madrid da igual que el gobierno que el PP necesitan unos votos de una gente oye si tú ya tienes tu espacio electoral en Cataluña en el País Vasco en Galicia en Canaria no sé qué pero oye si tú eres una persona que lo acaba de decir los de Junts a mí la goberna en la ley de España me importa un pito mi interés es Cataluña oye pues por qué el PP y el PSOE no cambian la ley electoral y no tienen tanta capacidad de chantajear en Madrid partidos nacionalistas yo creo que es un error de los dos partidos estoy de acuerdo no tengo nada que añadir vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice las elecciones en España las ganó Marruecos dice la prensa de Rabat encumbra a Sánchez por frenar a Vox continúa la resaca electoral del 23J cuyos resultados nos han sorprendido a todos además ha sorprendido también a la prensa de Marruecos la prensa marroquí sigue analizando las posibles alternativas del gobierno que tiene Sánchez y al que en algunos editoriales aplauden por cerrarle las puertas a la extrema derecha de Vox hostil a todo lo marroquí dice la prensa de allí Marruecos gana en España apuntan los tabuloides los resultados de 23J apuntan desde la cabecera Alcábar con sede en Casa Blanca y han supuesto han supuesto un declive para el partido Vox que construyó gran parte de su discurso electoral sobre ser hostil al mundo marroquí y esto significa al final una victoria política de la izquierda y una victoria política de todos los marroquíes que viven en España vamos a preguntarle al señor Juan de Dios Vox es un partido que está en contra de todo lo marroquí como dice la prensa de Marruecos o es que todo lo marroquí está a favor de Sánchez porque quieren tener un títere que hagan lo que ellos quieran nosotros no estamos en contra de ninguna nación en el mundo de ninguna lo que estamos es a favor del bienestar de los españoles entonces si hay algo que pone en peligro el bienestar de los españoles pues evidentemente queremos proteger lo español sean productos agrícolas sea nuestra pesca sean las ciudades que forman parte de España desde vamos antes vamos siglos siglos antes de que se constituyese el reino de Marruecos pero siglos antes es decir todo aquello que beneficie al español pues es lo que nosotros estamos promoviendo pero no hay ningún odio ni a ninguna nación evidentemente protegemos nuestro bienestar como lo hace Francia como lo hace Marruecos evidentemente y están en su derecho y como lo hace Estados Unidos o como lo hace Francia vamos sin ningún problema pero eso quiere decir que nosotros vamos a defender todo lo que es el bien común de los españoles frente a quien sea pues claro que sí vamos a defender eso Presumen desde Marruecos bueno el presidente del Senado de Marruecos dijo que había que votar directamente a Pedro Sánchez eso lo dijo abiertamente y presumen del voto casi a la limón de 150.000 marroquíes en Cataluña que ha sido a lo mejor lo que ha determinado tanto los resultados allí marroquíes nacionalizados españoles que actúan digamos a una porque esos se sienten más identificados con el rey de Marruecos que con el rey de España y donde viven que es donde tienen digamos su salud gratuita sus autovías no tienen su trabajo sin embargo le tienen más agradecimiento a un rey que les tenía en la miseria verdaderamente ¿cree que esto ha sido determinante esos 150.000 votos por lo menos en Cataluña? Yo creo que es claramente determinante lo mismo que ha sido determinante que el censo electoral en las provincias vascongadas fue cambiado radicalmente por los asesinatos de ETA claramente el censo electoral en vascongadas fue cambiado y seguimos con ese censo es decir todo aquel vasco que que defendía su identidad fue expulsado de vascongadas porque tenía un riesgo real de asesinato cerca de 300.000 personas pues cambia radicalmente el censo electoral ese es el problema ese es el drama cuando tú permites que los enemigos de España aquellos que quieren destruir España e insisto destruir España significa destruir la libertad de expresión significa destruir la libertad y la igualdad de todos los españoles allí donde estén viviendo en cualquier parte del territorio nacional donde estén viviendo eso es destruir España pues tenemos gente que quiere acabar con eso bueno pues si le das más poder y le das dinero pues evidentemente van a trabajar en esa idea de destruir España evidentemente ahí oye pues Vox es un enemigo a batir evidentemente porque nosotros estamos defendiendo el bien común de todos los españoles Sánchez pues claramente le estarán diciendo que el voto tiene que ir a Sánchez lo mismo que Otegi el que fue condenado por pertenencia a banda armada o sea a ETA a una banda terrorista asesina pues Otegi ha dicho que la investidura va a votar a Sánchez ¿eso qué quiere decir? pues quiere decir que Sánchez tiene una serie de políticas que van en la misma línea de aquellos que quieran acabar con España bueno pues esa es una realidad o sea no es una opinión es un hecho Otegi lo ha pedido Yo creo que es innegable que quien está a favor de Sánchez es el régimen marroquí más después de lo que hemos visto la pasada legislatura cuando Sánchez además en la decisión unilateral que no conocía ni su propio ministro de exteriores pega un giro a toda la política internacional y vende al pueblo saharaui y aquí me parece que además hay una gran incoherencia de la izquierda que se ha pasado años defendiendo al pueblo saharaui y que cuando lo hace Sánchez punto en boca muy pocos han protestado por esto y lo que ha sucedido es gravísimo gravísimo con el pueblo saharaui a mi me parece tremendo entonces como Sánchez no le va a estar como Marruecos no le va a estar agradecido a Sánchez si una de sus reivindicaciones históricas se las ha concedido cambiando toda la política internacional de exteriores de España es imposible por decisión personal suya claro por no hablar de Pegasus tanto el PSOE como el PP han mantenido la misma política más récord salvo el tema del Sahara es decir que en materia de control de fronteras de exportaciones de la pesca de las negociaciones en Bruselas tal 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 soy PP en estos 30 años más o menos han mantenido la misma política lo que ha roto el consenso ha sido el tema del Sahara y yo no sé si vosotros habéis estado en los campamentos de Tintuf yo he estado cuando trabajaba en la agencia española de cooperación fui una vez y la verdad es que es deprimente o sea tú imagínate que llevas 40 años viviendo en un solar en Mauritania que les han echado en su día y llevan 40 años ahí a mí me parece fatal que este hombre lo hiciera a capón sin contar con nadie yo no sé si esas cosas si te metes en un berenjenal de debate abierto la lías más pero en todo caso los debates tienen que ser abiertos ahora sorprendiéndome muchísimo como a todos igual fíjate que yo no tengo tan claro que otros 40 años con el paripé del envío de la ONU con la tomadura de pelo del censo que si los eran otros 40 años ¿ha arreglado algo? nada porque a los saharauis les ha importado un pito lo que ya he dicho Sánchez siguen ellos en su bola pero no estamos resolviendo nada llevamos 40 años igual lo pobre saharauis yo sé si lo veis allí la gente joven está harta ya de estar ahí a los saharauis les ha repercutido mucho porque una de las primeras cosas que hizo Marruecos es que ahora para renovar su pasaporte tienen que entrar en Marruecos cuidado que han cambiado cosas para el pueblo saharaui después de la decisión y contentos no están mucho yo tuve el honor de participar en unas jornadas de la Asamblea de Madrid que tuvieron lugar en La Rioja precisamente con la gente del pueblo saharaui y lo que te contaban después además fue al poco tiempo de tomar la decisión Pedro Sánchez te ponía los pelos de punta pero yo a lo que iba era si nos sorprende que Marruecos celebre la victoria Sánchez pero como nos va a sorprender después de esto como puede encajar un gobierno como el de Sánchez que cede el Sahara a Marruecos sin consultarlo ni con su gobierno ni con Alvarez ni con el jefe de Estado ni con el Congreso y luego Susana Yolanda Díaz lleve una activista saharaui en sus listas es una contradicción en sí misma ¿cómo se encaja eso? Bueno yo creo que hay mucha hipocresía Pero Yolanda fue de los Podemos fue de los que protestaron lo que pasa que como toda protesta y después rompe el gobierno a coalición así hundes el gobierno es verdad que no con la boca chica con la boca chiquita porque en el 15 había que oír a Pablo Iglesias y después de Dina Busselham había que oír a Pablo Iglesias Tres minutos La pregunta de Emilio ¿por qué crees que Sánchez cedió a Marruecos el Sahara? Ahí que nos metemos en Pegasus Pasa palabra Yo no tengo ni idea ¿Puedo pensar mal o bien? Yo como vais a pensar mal vosotros os dejo esta Yo voy a pensar bien Voy a pensar bien Dice Esto llevan 40 años con un paripede delegado de la ONU no va a cambiar nada Creo que una autonomía del Sahara dentro de Marruecos les va a ir mejor que 40 años en el limbo Yo en este caso creo que el refranero español es muy sabio piensa mal y acertarás Por eso pensaba un mal todo de Sánchez y seguro que acertamos Puede ser Del poder siempre hay que pensar mal por favor Yo creo que Pedro Sánchez jamás ha pensado en el bien de otra persona si no es en el suyo personal Los hechos están ahí también Entonces pues bueno es un abandono y una traición lo que ha sucedido con el Sahara y evidentemente todos los enemigos de España del bienestar de los españoles curiosamente Otegi el reino de Marruecos están apoyando a Sánchez Algo quiere decir eso Pues amigos se nos acabó el tiempo señora Negro Que bien me lo he pasado Me alegro La verdad que ha sido muy ameno y muy divertido el debate Muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Rojo y mucha suerte en su nueva etapa política dentro del Ayuntamiento de Torlo Muchas gracias Muchas gracias amigo Un placer tenerla aquí Y con nosotros también muchísimas gracias Don Luis Gracias Jesús Y que siga esa gran labor que hay que activar active hay que meterle un chute a la sociedad civil que despierte Ya os la contaré porque tiene muy buena pinta Está dormida que no se entera mucho Vamos a meter un revulsivo Pues que cuente cuente con nosotros para ser revulsivo Y nuestro querido Juan de Dios muchísimas gracias por haber estado Muchísimas gracias a vosotros Y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo Recordarles que sean buenos Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria que ahora más que nunca lo va a necesitar Hasta el próximo lunes amigos Gracias por ver el video